Cualquier opinión o información transmitida, refleja el punto de vista de diferentes fuentes, más no el de este canal. Se recomienda discreción del espectador. Chef Benito Molina quiere irse de Masterchef por culpa de José Ramón Castillo. Tal parece que el famoso Chef Benito ha amenazado con salirse del reality de cocineros más famoso de la televisión, luego del pleito que sostuve con José Ramón en redes. La llegada del Chef José Ramón Castillo al programa Masterchef La Revancha no le cayó en gracia al Chef Benito Molina, uno de los tres jueces originales del reality, pues desde que el maestro chocolatero apareció, todas las atenciones han sido para éste. Hay que recordar que al principio el Chef Molina, se mostraba tranquilo y no hacía tanto berrinche, pues esperaba que mejoraran las cosas, porque entendía que José Ramón era la novedad. Pero como han pasado los días dentro de la producción, el famoso Chef ya se cansó de que la misma producción favorezca Castillo de una manera bastante evidente. Al parecer la problemática ha surgido, luego de que los reconocidos Chefs, tuvieron sus diferencias en una publicación de Twitter, que se hizo viral en las redes sociales. Ahora ha surgido un nuevo rumor de que el Chef Benito Molina, llegó hecho una fiera con los productores del programa y les cantó unas cuantas, entre esas, que si no respetaban su trayectoria y le daban su lugar, él se iba ya a ver qué hacían con la producción y el rating. Los productores por su parte aseguraron, que no había favoritismos por ninguno de los dos Chefs, y que es la gente la que decide qué Chef es su predilecto y no los encargados de la producción. Suscríbete para más videos. ¡Suscríbete para más videos!